La obra viene a cargo de Limas, la idea es darle agua al barrio. La técnica es que utilizamos un martillo de fondo que lo que hace es romper la piedra hasta llegar a la zona de la napa donde se encuentra el agua. No estimamos una profundidad, o sea, esto es una cuestión de lotería, como quien dice. Nos tenemos que ir por debajo de los 100 metros, creemos nosotros. Así que bueno, estamos trabajando, recién empezamos, estamos trabajando para darle agua al barrio. ¿No es la primera perforación que hacen en la ciudad? No, 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 hemos hecho varias, en todas misiones en realidad tenemos perforaciones hechas. Bueno, a ojo de buen cuero, ustedes saben más o menos en este tipo de suelo o en este barrio específicamente, ¿a cuántos metros pueden llegar a encontrar el agua? Sí, entre 100 y 150 metros, eso es lo que estimamos, pero bueno, puede suceder que nos pasemos de esa profundidad o que tengamos antes, eso ya queda cuestión de la suerte. ¿Cuáles son los tiempos técnicos que se manejan? Y tenemos día, día y medio de trabajo más o menos. Si todo va bien, entre mañana, última hora o sábado por la mañana, tendríamos que estar terminando la perforación, después quedaría la instalación del equipo de bombeo. Todo depende del tipo de suelo que encuentre, ¿tiene que ver con rocas o algún otro impedimento? Claro, el tipo de suelo en este caso es tierra, son 10, 12 metros de tierra, después viene la parte de piedra y bueno, ahí la máquina empieza a trabajar en piedra y no para hasta encontrar agua, o sea, no cambia, cambia la piedra en sí, pero no cambia de piedra a tierra, digamos. En cuanto al suministro de agua, ¿cuánto pueden llegar a proveer en esta perforación? Digo, en metros cúbicos. Sí, estamos estimando más o menos 7 metros cúbicos ahora. Bien, bastante, para aprovisionar a este barrio tranquilamente. Sí, debería satisfacer la necesidad del barrio completamente. Me dijo que van a demorar cuánto tiempo, más allá o más acá, a ver. Día y medio a dos días, o sea, para el día sábado tendríamos que estar, si Dios quiere, terminando. ¿Cuál es la empresa que realiza esta obra? Gaspar Malfitano Perforaciones. Gracias. No, muy amable, gracias a ustedes.